Javier Milei, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, yo le quería preguntar algo respecto a la economía, que es lo que usted más conoce. Pero primero quiero preguntarle cómo se siente, ya es precandidato oficialmente, y cuáles son las expectativas en esta campaña que está por comenzar. Bueno, efectivamente, tal como usted lo señala, o sea, soy precandidato a diputado nacional por el espacio La Libertad Avanza, y bueno, nosotros estamos muy entusiasmados de poder lograr ingresar al Congreso Nacional y poder lograr también el ingreso de varios legisladores porteños. Recuérdenos quiénes los subseden a usted en la lista, desde el segundo al cuarto lugar, por ejemplo. A ver, los tres primeros, te doy lo que es diputados nacionales, digamos, soy yo quien encabeza, estoy secundado, digamos, por Victoria Villarruel, ¿sí? Y en el tercer lugar está Nicolás Ema, que es el presidente del Partido Libertario. Y lo que tiene que ver con el caso de los candidatos a legisladores, quien lidera la lista es Ramiro Marra. O sea, si querés sigo con la lista, pero digo, o sea, ahí te pasé cuatro nombres. Estos son los más importantes, por lo menos en materia de lugares. ¿Qué expectativas mantiene, Emilei? Obviamente, todos los que participan en algo lo hacen con las ganas de ganar. A ver, sí, lo que pasa es que hay que saber definir qué es ganar, ¿no? O sea, a ver... Ese es el punto. A ver, digamos, ¿qué es? A ver, Macri cuando hizo su primera elección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el diputado, juntó cerca del 8% de los votos, o sea, y logró ingresar y mire después lo que pudo hacer. Así es que esto, digamos, o sea, igual nosotros esperamos tener una... Digamos, lograr los objetivos de ingresar a la Cámara con algunos cuantos legisladores. Bien, hay mucha gente en la zona que reside en la región, pero vota en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una Ciudad de Buenos Aires que tiene una variada oferta electoral, ¿no? ¿En qué se diferencia la lista que encabeza Emilei al resto? Que es la única opción liberal que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ¿la de López Murphy? ¿Qué, adentro de los socialistas de Juntos por el Cambio? No, qué sé yo, yo le pregunto cómo lo ve a usted al ex-ministro desde su lugar. Bueno, yo lo que veo es que está dentro de un espacio que es socialista. Digo, dentro de ese mismo espacio está la Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, o tienen directamente el Partido Socialista, o sea, por ejemplo, Roy Cortina es legislador, digamos, o sea, trabaja para la RETA, o sea, con lo cual, es más, digamos, la precandidata María Eugenia Vidal, también tiene, al margen, digamos, de su volatilidad domiciliaria, tiene una cuestión, digamos, un curso profundamente colectivista, o sea, para mí eso es un límite no aceptable. No, está bien. Ahora, yo soy un elector, digamos, de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, convénzame en dos minutos por qué tengo que votarlo. Porque básicamente la Libertad de Avance es el único proyecto liberal puro y duro, que abraza las ideas de Alberti y que son básicamente las que nos van a devolver al lugar que nunca deberíamos haber abandonado, que es el de una potencia mundial. Es más, es tan así que dentro de mi lista de candidatos a diputados hay un familiar de Alberti, o sea, Gastón Alberti. Así es que, digamos, o sea, quién es mejor que nosotros para representar las ideas de la libertad. O sea, y además, no nos hemos mezclado ni con los socialistas de malos modales ni con los socialistas de buenos modales. Bien, bien. El eje de campaña, digamos, no, no, no. O cómo se va a movilizar en la campaña, a mover en campaña. Con usted no hay choripanes, no hay colectivos, no hay nada, ¿no? Y no, no tengo con qué financiar eso tampoco. ¿Algún canapé, algo de eso? Tampoco tenemos con qué financiarlo. Usted vio lo que es mi campaña. O sea, es absolutamente artesanal, trabajamos desde nuestras redes sociales y directamente en el contacto cuerpo a cuerpo. O sea, vamos, nosotros candidamos a la ciudad. O sea, acá no hay más misterio que eso. Bien. Bueno, ahora... Después tendremos la publicidad, digamos, propia de los... que hay disponible para las campañas, ¿no? Correcto. Bueno, ahora, inmiscuyéndonos en el plano que usted domina muy bien, que es la economía, yo le hago la pregunta, y en todo caso es un tanto genérica, pero en todo caso usted me dirá por qué. ¿Cómo es posible que después de tantos años, siendo un problema solucionado prácticamente en todo el planeta, la Argentina no pueda salir de la crisis en crisis del mercado cambiario y la inflación? Bueno, porque el problema es monetario y la gran mayoría de los economistas argentinos son cómplices de los políticos chorros, entonces hablan de inflación multicausal y que la culpa es de los empresarios, la culpa es de los trabajadores, la culpa es del sector externo, todo eso es mentira. La única culpa, sí, de la inflación es la emisión monetaria, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en realidad esto no se arregla porque los principales beneficiarios de la inflación son los políticos que nos roban a los honestos entre 5 y 6 puntos del PBI con el impuesto inflacionario. Como ellos no quieren resignar a la torta que se roban, por eso nos estapan con el Banco Central. Por eso uno de los proyectos que yo voy a enviar cuando sea diputado, digamos, si así las personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo deciden, es mandar un proyecto de reforma financiera que a la postre termine con la eliminación del Banco Central y así de una vez por todas nos olvidamos de la inflación. Eso sí, a los políticos chorros eso les va a molestar. Y le voy a decir más, ¿usted quiere identificar a los políticos chorros? A ver. Esos que le dicen que es una locura eliminar el Banco Central, esos son los que están a favor de que los políticos le roben a la gente 5 o 6 puntos del PBI. Pero digamos, su propuesta es como ingresar con un crucifijo a la casa de Satán. Obviamente. ¿Y usted qué quiere, digamos, que vaya a predicar con los propios? No. Hay que ir y hay que, digamos, o sea, hay que ir a evangelizar, hay que llevar la sigla de la libertad. O sea, yo no me metí, digamos, en la política para estar guiando corderos, yo me metí para despertar leones. No, está bien, pero justamente hablando de este lenguaje casi místico, va a necesitar evangelizar a varios de sus pares también para que lo apoyen. Bueno, digamos, o sea, que me demuestren que tienen mejores argumentos, sí pueden. Muy bien, estamos escuchando al precandidato a diputado nacional, Javier Milley. Milley, como siempre, muy gentil, que tenga una buena semana. Muchísimas gracias, un gran abrazo, saludos y saludos a todos. Hasta cualquier momento. Gracias.